Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes. Soy Carmen Anita Acevedo y a esta hora, a las 5 y 9 de la tarde, ¿qué palo es noticia? Hoy, 21 de marzo del 2024, y acabado de recibir el juez Anthony Cuevas, determinó descalificar a los candidatos de Victoria Ciudadana, advirtiendo que tenían que recoger endosos. Voy a empezar con esta información, yo creo que somos los primeros que la estamos sacando al aire. De hecho, voy a pedirles que me disculpen, pero tengo que exponerlo sobre todo en nuestra plataforma de Twitter. Me parece que una vez más atendemos a lo que hemos hablado en tantas ocasiones, que son, de hecho, el señor director que ponga la imagen en pantalla, lo que hemos hablado pueden ser los anticipos, que siempre se coloca de frente cuando tenemos alguna idea de lo que pueden resolver los tribunales. El juez, vuelvo y repito, Anthony Cuevas Sayas, determina que, en efecto, tenían que recoger endosos, entre ellos, Anaísma Rivera Alacén, y aquellos, Alejandro Santiago, los que incluso fueron este pasado fin de semana, a la elección que los convirtió en candidatos únicos, dice el juez. No me he podido leer, obviamente, la sentencia, pero dice específicamente, y cito, que, y discúlpenme, pero la verdad es que todo llega a la vez. A tenor con lo anterior, que obviamente es toda la discusión que tuvo en esta sentencia, se declara no alugar a las mociones de desestimación presentadas y se dicta sentencia, declarando alugar la querella presentada. En su consecuencia, quedan descalificados los querellados, Anaísma Rivera Alacén, Edgardo Cruz, que sabemos que fue al procedimiento alterno el fin de semana pasado, Alejandro Santiago Calderón, Ramón Cruz Díaz, Edwin Marrero Martínez, Rafael Bernabé Rífcol, Mariana Nogales Molinelli, Olvin Valentín Rivera, Gladys Mirna Conti Hernández, Antonio Sánchez, Aponte, Stephen Hill Alamo, y Wilfredo Pérez Torres. Estos dos últimos, los candidatos de Proyecto Dignidad. Yo prometo que tan pronto yo me lea esta sentencia, intenté buscar información en las redes sociales, pero yo creo que honestamente en el momento en que nosotros las recibimos era el momento en que se estaba enviando a todos los periodistas y no creo que honestamente haya salido en ningún otro sitio. Tan pronto yo me la lea más tarde, después que termine este programa, prometo hacer una publicación relacionada y sobre todo traer alguna reacción si es que van a tenerla hoy de aquellos candidatos de Victoria Ciudadana. No creo que los de Proyecto Dignidad me contesten, pero los de Victoria Ciudadana con relación a esto. Es importante que atendamos las razones. Lo único que yo puedo adelantar es lo que está en este documento y es un hincapié que hace el juez. Debemos concluir que los querellados son aspirantes según establecido por el Código y ambos reglamentos y que por lo tanto debieron haber presentado las peticiones tendosos requeridas para los puestos que interesaban aspirar. Resolver de otra forma sería contrario a las disposiciones del Código Electoral. Aunque este tribunal entiende que las contiendas políticas se deben resolver en las urnas, el Código Electoral no permite otra cosa que no sea la que hemos ya expresado en nuestro análisis. Distinto hubiera sido el resultado si estuviéramos ante el Código del 2011 o el Código Electoral del 77. En ambos códigos se establecía claramente que las personas seleccionadas de conformidad con el procedimiento antes descrito no tendrán que cumplirse, cumplimentar, perdón, los requisitos de erradicación de peticiones de primarias para cualificar como candidatos en la papeleta electoral, etcétera, etcétera. Así es que, gente, yo espero que más tarde podamos no solamente leerla con calma, sino tener más información relacionada a lo que le estamos trayendo en exclusiva en exclusiva es que el juez Antony Cuevas Saya perdón, Ramos decidió en contra de Victoria Ciudadana y en contra de Proyecto Dignidad sobre el asunto del recogido de endosos y advierte que tenían que recoger endosos y lo está descualificando. Yo no sé si después de esto nosotros vamos a tener la oportunidad de poder hablar de los dos temas que queríamos hablar y quizás definitivamente sí tenemos que hablar de lo que nos parece una victoria de las comunidades sacando un poco el asunto político partidista a base de esta determinación del juez Antony Cuevas de cara a las elecciones de noviembre y es lo que acaba también de ocurrir el pasado 11 de marzo y que nos enteramos hoy porque nos llegó el documento que oficializa que Enrique Questel el ex alcalde del Partido Nuevo Progresista en Santa Isabel tiene que demoler todo lo que construyó ilegalmente sin una concesión del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en el área del barrio Playa de Santa Isabel también quiero entrar a discutir con ustedes esta tarde lo que deja caer la campaña político partidista más allá del anuncio que tuviéramos que dar con relación al caso de Victoria Ciudadana Proyecto Dignidad y la alianza violeta entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular lo que acaba de determinar el tribunal y tiene que ver con lo que se denomina o nosotros nosotros hemos denominado como la nómina de lujo en el Departamento de Educación y que el gobernador de Puerto Rico insiste en que deben debe ser la explicación una político partidista para esta denuncia y yo quiero entrar en eso primero antes que en la excelente noticia de que el Departamento de Recursos Naturales haya ordenado la demolición en el caso de Santa Isabel porque quizás lo más importante que ha ocurrido en estos últimos tres días ha sido el descubrimiento de esa nómina para establecer lo que no dejan de establecer aquellos miembros de la comunidad escolar de las escuelas públicas en Puerto Rico sobre cómo esa nómina de 700 mil dólares al mes 8.3 millones de dólares al año contrasta con la realidad de esa comunidad escolar no solamente en las escuelas sino en todo el andamiaje del Departamento de Educación que sabemos que es uno de los dos de las dos agencias que más dinero federal y estatal reciben para satisfacer las necesidades del público a que atienden y el gobernador del 33% dijo hoy después que inició este discurso y se lo pasó a Yanira Raíces y vimos como ayer ella de hablar de que supuestamente son personas que emiten política pública y que por eso es tan importante atender el asunto relacionado con esos salarios que van desde 10 mil dólares hasta nueve mil y pico de dólares en el caso de los superintendentes regionales y choferes confidenciales y secretarias confidenciales hasta de cuatro mil quinientos casi cinco mil dólares el gobernador empezó con el discurso de la política partidista y que esto era un ataque de la política partidista en este caso el partido popular porque fue la senadora Ada García Montes quien en su rol como senadora cumpliendo con su responsabilidad como senadora como lo ha hecho en otras ocasiones María del Urde Santiago le pidió al departamento de educación el listado de la nómina confidencial del departamento y el departamento estuvo por lo menos sobre ocho meses de ocho a diez meses esperando para emitir esta información pública y cuando la emitió nos dimos cuenta de lo que significa la nómina confidencial del departamento el gobernador dijo hoy y quiero citarlo a través de esta de esta loseta que publica Metro específicamente y le voy a pedir al señor director que si me la puede enviar porque dentro de todo lo que me ha pasado bueno yo creo que la tengo perdón dentro de todo lo que me ha pasado en estos últimos quince minutos es que se me se me han perdido los materiales porque todo nos llega a última hora que es lo que pretenden que en los puestos gerenciales y de confianza del departamento de educación haya militantes de su partido pero en qué cabeza cabe eso el gobernador de Puerto Rico con esa contestación lo que ha hecho es precisamente colocar al partido político por sobre sobre las responsabilidades que tiene el ejecutivo con el pueblo constituyente al que se supone que rinda no solamente cuentas sino que cubra las necesidades que tiene y que le le haga y tenga un esfuerzo público en favor de todos y todas independientemente que hayan votado por él o no por eso es que yo creo que hoy nosotros constatamos que el gobernador el gobernador de Puerto Rico piensa que en efecto las agencias públicas son parte de su patrimonio y que deben estar allí aquellos que son sus amigos del alma sus comisionados de barrio para que impulsen lo que solamente ellos entienden debe ocurrir en el país eso deja fuera al 67% de la población que no votó por el gobernador Pedro Pierluisi y yo cuando lo leo y por favor pongámoslo en pantalla no lo puedo creer precisamente porque una sabe y una ha traído análisis con relación a todo lo que está ocurriendo en las agencias públicas de que así es que están actuando pero una cosa es traer la información porque todo tiende a indicar que cuando Tomás Rivera Chatz habla en una asamblea del partido nuevo progresista y dice que hay que ubicar en todos los lugares del país a las personas a los líderes que habrán de seguir la ruta del partido nuevo progresista para que te cumplan a ti progresista es una cosa en la campaña política y otra en el ejercicio público pero no el gobernador de Puerto Rico acaba de acoger las palabras y las verbaliza una cosa es la actuación que habían tenido para que esto ocurriera de esta manera y hoy lo verbaliza no hay manera de entender las palabras del gobernador que no sean de esta forma en que lo estamos narrando el gobernador de Puerto Rico insiste en que es un ataque político y le y coloca a aquellos que están denunciando el asunto de esta nómina como personas que solamente están procurando el bienestar de su partido y yo me pregunto si el gobernador precisamente porque mira el efecto la función pública de su institucionalidad de la institucionalidad de la gobernación está proyectándose y por eso contesta de esta manera porque en efecto el gobernador entiende que quienes únicos deben participar del gobierno son aquellos que votaron por él y aquellos que le hicieron ganar a través de todas las agencias públicas buscando el voto yo realmente no sé si ustedes lo ven de esa manera me parece que el gobernador pierde la oportunidad de enviarle un mensaje al país pero sobre todo a los maestros y maestras que están ahí en el esfuerzo público que incluso votaron por él porque tiene que haber muchísimos que votaron por él y hoy están diciendo por ejemplo y están llamando disparatera y le están cuestionando si no se avergüenza a la secretaria del departamento de educación Yanira Raíces porque lo que tiene en su administración es un comité político del partido no progresista y a mí me parece que sigue siendo un trabajo difícil de todos los días de traer información que nos ubique en este nivel de poca conciencia y de poco compromiso con el país que tiene la administración de Pedro Pierluisi no solamente no hay información pública esto es una información que revelan después de meses de estar solicitándose es que no le dan información al periodismo yo he hecho tres requerimientos de información desde ayer y no me los contestan y que sigamos teniendo que escuchar de parte del gobernador que sencillamente esto es un ataque político y que no pueden pretender que él ponga populares o personas de otras ideologías en el esfuerzo de confianza del departamento de educación porque allí mandan ellos así es que yo realmente no sé qué más pensar de lo que está ocurriendo pero hoy aparte de que ustedes saben que ayer el partido popular que yo dije que estaban 48 horas tarde el presidente del partido popular hizo una conferencia de prensa estableciendo que iba a solicitar o bueno eso lo dijo hoy que el partido el partido no progresista tenía como ATH al departamento de educación y yo quiero recordar no solamente que eso en efecto fue lo que se dijo en el momento en que se investigó por allá por el 1999 gente hace 25 años la corrupción nefasta en el partido nuevo progresista desde el departamento de educación sino que en aquel momento tres años antes Pedro Rosselló González era el gobernador de Puerto Rico y Pedro Pierluisi era el secretario del departamento de justicia y en aquel momento no había la remota posibilidad de que alguien le pudiera cuestionar porque tenían un súper entourage montado en el gobierno de Puerto Rico le pudiera cuestionar a la administración de turno que lo que estaban haciendo era política político partidista montando toda una estructura para vivir cada cuatro años de los contratistas a quienes le daban contratos en el gobierno de Puerto Rico mientras ellos mantenían las arcas del partido nuevo progresista donde ellos las querían para poder tener la posibilidad de ganar las elecciones y en aquel momento Pedro Rosselló González tres años antes hizo una presentación de presupuesto donde hablaba de cómo iban a mantener y fíjense que estamos hablando de historia pero es súper importante para contextualizar lo que está pasando hoy y cómo administración tras administración el partido nuevo progresista ha mentido sobre sus potenciales proyectos a nivel del gobierno de Puerto Rico y esta presentación de presupuesto hablaba de cómo iban a incentivar el trabajo público y cómo iba a haber un control del empleo en el gobierno a tal punto de que no solamente iba a haber un plan nuevo de reclasificación y retribución perdón sino que iban a haber aumentos millonarios esto fue en el 1996 con la idea de llevar a un término como siempre ha sido porque el empleador más grande del pueblo de Puerto Rico es el gobierno para hacerle justicia a esos empleados públicos y en el 2024 perdón antes de eso en el 2007 en el 2009 perdón la ley 7 acabó con el trabajo público en Puerto Rico y quien lo hizo un gobernador del partido nuevo progresista como Luis Fortuño después que 10 años antes le había dicho Pedro Rosselló González a sus correligionarios al pueblo de Puerto Rico que iban a hacerle justicia a los empleados públicos 10 años más tarde los votaron del servicio público y el efecto sobre 30.000 empleados públicos y se imaginan lo que significa eso para la familia después de ahí la privatización ha sido la orden del día y hoy nos enteramos que con el dinero que llega no de transferencias federales porque eso es importante decirlo en este asunto de la nómina de lujo esos que están ahí esos 93 puestos de confianza son pagados con el fondo estatal ¿dónde están los que pagan con fondos federales? esa no la entregaron nosotros tenemos ya como por lo menos nueve nombres de personas que son de ese nivel de confianza que están cobrando jugosos salarios y no están en esa lista y esa información no la entrega el gobierno de Puerto Rico y en este momento lo más interesante de todo este asunto es que el Partido Popular hoy parece que tuvo alguien los alumbró y pidieron por lo menos Jesús Manuel Ortiz el presidente del Partido Popular el representante a 14 agencias de gobierno interesante que dejaron fuera el Departamento de Salud y a Corrección y Rehabilitación no sé por qué a 14 agencias de gobierno el listado de sus nóminas de confianza AMSCA Autoridad de Acueductos y Alcantarillado Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico AFAF la Corporación del Fondo del Seguro del Estado la Autoridad de Edificios Públicos el Departamento de Agricultura Desarrollo Económico Hacienda Recreación y Deportes le volvieron a pedir educación seguridad pública transportación de obras públicas gerencia y presupuesto y la Administración para la Transformación y Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico cuando esto baje como diría un colega periodista que lo colocó en Twitter ahí sí que van a haber fuegos artificiales porque la información que nosotros tenemos es que educación es una de ellas interesante que no lo haya pedido al Departamento de la Familia yo pregunté por qué no le pidieron digo le envié un mensaje al representante pero no me ha contestado por qué no se lo pidieron al Departamento de Salud porque sabemos por investigaciones que hemos hecho investigaciones que han hecho otros colegas que el Departamento de Salud lo menos que tiene son gente ocupando puestos que estaban jubilados del Departamento de Salud y están ocupando puestos hoy ¿ok? extraño que dejaron a Salud fuera eso es lo que yo me pregunto también Carmen menciona lo de hoy subió documentos caseta de parguera tienen que ser demolidas está en el no pues no sé Nel lo voy a buscar porque no tengo información sobre eso tan pronto lo verifique te dejo saber no tengo información sobre eso tengo lo de el caso de Santa Isabel que me llena de mucho orgullo por sobre todo los pescadores que fueron los que lucharon solitos porque nadie los quiso ir a ayudar y eso es así me consta porque es una investigación que tengo desde el día uno si no votan la alianza dice Lisset de León la alianza Violeta gana ve y vota así por las personas que tú quieres en el gobierno está diciendo Lisset y perdonen que no lo saludé ustedes pero ya ustedes saben cómo empezó este programa hoy a esta hora gracias a las cooperativas de Vega Alta la cooperativa Manuel Zeno Gandía siempre por apoyar nuestro proyecto de Bonitas Radio y como siempre si usted necesita de ir a un quiropráctico vaya a la quiropráctica funcional en Caguas en Bairoa los doctores Apolonia y Braulio González Rodríguez allí están para ustedes y tienen toda la información que puedan en la página de Bonitas hay un post de anuncio y también en sus páginas de Instagram y de Facebook dice Yolanda que ya quiere votar en la casa saludos desde Lowell Massachusetts saludos Alejandro Delgado que bueno que estás por ahí JJ Rocco por ahí está todo el mundo y toda la gente que me envió mensaje antes por el asunto de Santa Isabel agradecida gracias por el apoyo yo quiero hablar mucho de Santa Isabel porque si si hay unas personas que se merecen que esta noticia son los pescadores de Santa Isabel yo quiero decir lo primero que quiero decir es que esta lucha de los pescadores de Santa Isabel es una lucha pobre y cuando yo les digo que es una lucha pobre es que allí hay por lo menos yo he conocido a cinco más o menos pescadores que solamente vieron la luz a nivel institucional que alguien les diera apoyo cuando le plantearon a la representante del distrito de esa área Santa Isabel Guayama Guayama no perdón Santa Isabel Villalba y Juana Díaz creo que es el otro municipio Estrella Martínez que lo que estaban viviendo en Santa Isabel después del huracán María antes pero se agravó después del huracán María es que precisamente Enrique Questel el ex alcalde de Santa Isabel por el partido nuevo progresista había usurpado los terrenos que le pertenecían al municipio para construir y desarrollar allí incluso hasta una guardería de botes un gazebo y diferentes estructuras para una corporación conocida como Aquamac de su propiedad esta lucha básicamente empieza yo les diría 2015 quizás antes cuando fueron contra el alcalde y le cuestionaron al alcalde lo que estaba haciendo con esos terrenos hasta desarrollar él por parte de Aquamac todo lo que hay allí ahora mismo fueron al tribunal hubo querellas múltiples en el departamento de recursos naturales y en ningún momento hubo una directriz que atendiera desde esa agencia fueron a los tribunales al tribunal de Ponce y ningún jefe de la agencia hizo nada por resolver lo que la denuncia empezó antes de que se construyera básicamente todo lo que está hoy allí hasta hace por lo menos tres semanas que sigue construyendo Enrique que esté allí en el área de lo que fue una rampa para los pescadores de Santa Isabel una rampa que le pertenece los terrenos le pertenecen al municipio de Santa Isabel pero lo menos que ha hecho Enrique Questel es que mientras era vicepresidente del CRIM y era alcalde de Santa Isabel le agruparon esas fincas en el CRIM y hoy tiene documentos de esa agencia pública que acreditan que esas fincas le pertenecen cuando hay un estudio de mensura que lo establece propiamente que esa finca es del municipio de Santa Isabel y todo lo que nosotros le estamos narrando hoy es precisamente el producto de una investigación nuestra y de una investigación con el agrimensor que hizo esta mesura a través de una investigación legislativa por eso es que me conozco este caso de la A a la Z nosotros hemos intentado hablar hoy con el departamento de recursos naturales nadie contesta quizás como muchas agencias pero nunca nos han contestado ni requerimientos sobre esto ni requerimientos sobre otros asuntos pero obviamente después que nosotros hicimos la investigación que tuvimos información documental desde septiembre del 2023 la terminamos la publicamos entre agosto y septiembre del 2023 esto tomó otro rumbo el alcalde de santa isabel hoy del partido popular democrático tuvo que no le quedó de otra que contratar al agrimensor que tuvo la legislatura de puerto rico en esa investigación de la comisión que preside estrella martínez y hay hasta el momento un contrato con ese agrimensor precisamente para llevarlo al tribunal y pedir la reivindicación de estos terrenos todo esto después que le dimos bien duro a este asunto con toda la documentación incluso del crim Enrique Questel que yo me imagino que me debe estar escuchando sabe que toda la información que nosotros sacamos es información pública incluso del truco que se hizo en el crim y ahí están todos los documentos los planos los pleitos en los tribunales como hay unos pleitos con vecinos porque él en un momento dado incluso demandó a vecinos de esa área todo eso está contenido en nuestra investigación y hoy que sabemos que el 11 de marzo el departamento de recursos naturales emitió la secretaria Anaís Rodríguez Vega emitió esta denegatoria y ahí es que vamos ahora es que vamos a los tecnicismos emitió esta denegatoria porque en el 2020 y señor director vamos creo que es el segundo las determinaciones de hecho muchas gracias vamos a las determinaciones de hecho porque esto es una solicitud que hizo Aquaman para que el departamento el 22 de enero del 2020 le hiciera una concesión para como se conoce técnicamente aprovechamiento de aguas territoriales terrenos sumergidos bajo estas y zona marítimo terrestre todo esto en la carretera 538 del barrio Playa Santa Isabel a nombre de Aquaman que es la corporación aquí desde el 2020 estamos en el 2024 ¿qué pasó en el 2020? en enero del 2020 él solicitó en enero del 2020 él corría para alcalde para un nuevo término como alcalde de Santa Isabel en enero del 2020 todavía estaba en buenos términos con mucha gente en Santa Isabel pero ya estaba erosionado el liderato político de Enrique Questel y en agosto del 2020 Enrique Questel se sentó con el que era entonces secretario del departamento de recursos naturales Rafael Machargo a tratar de manejar esto esta este pedido y esta solicitud de concesión con el que entonces era director de la campaña de Wanda Vázquez Garcet allí en su casa en Santa Isabel en el Gazebo reunión de la que tuvieron conocimiento el representante Ferrer y Estrella Martínez hicieron una querella a la oficina de ética la oficina de ética nunca dijo nada y el FED también se sentó encima de eso y no hay consecuencias para Enrique Questel pero él perdió en el 2020 y los pescadores fueron a la carga otra vez cuando yo digo que solos los pescadores nunca tuvieron allí huestes obreros campesinas ni mucha gente para defenderlos en este asunto de lo que estaba haciendo Quique Questel con el bien de dominio público en la zona marítimo terrestre solos ellos solos llevaron los reclamos a donde lo tenían que llevar y le estoy hablando de un pueblo pobre porque es cierto Santa Isabel es uno de los pueblos más pobres de Puerto Rico y lo menos que estaba pasando que todavía pasa pero ha mermado bastante es que la querella entre sector playa se iba también a Jauca porque hasta la hija del que era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica José Ortiz quería desarrollar allí un hotel y ya el gobierno le había dado los permisos para que iniciara eso pasaba en Santa Isabel pero como son gente pobre y como son cinco pescadores cuatro pescadores los que se mueven pues allí no había no había que ir a nada y eso es una realidad pero ellos insistieron en llevar la controversia al Departamento de Recursos Naturales y después de agosto septiembre del 2023 que el alcalde manejó el tema el nuevo alcalde en contratación con el agrimensor etcétera las cosas se han ido moviendo de otra manera y ya no le queda de otra al Departamento de Recursos Naturales que no sabemos por qué estuvo cuatro años para negar esta solicitud de concesión cuando le digo que hasta hace tres semanas Quique Questel estaba construyendo en la zona marítimo terrestre en el bien de dominio público que eliminó la rampa la privatizó para él y su negocio habiendo dinero de Fish and Wildlife para las rampas de pescadores después de lo que pasó con el huracán María el Departamento no había hecho nada pues yo creo que el Departamento como vio que los pescadores no se vencieron investigaciones periodísticas han habido como la que hemos hecho nosotros etcétera no tuvieron de otra que en efecto ordenar esta demolición y cuál es el efecto que tiene esto obviamente tiene 20 días para recurrir a impugnar esta decisión de de la secretaria Anaís Rodríguez Vega que el mismo día en que la secretaria estuvo en febrero haciendo una inspección allí y estos son parte de los pescadores que conozco y reconozco como los únicos que tienen que llevarse el crédito porque lucharon y lucharon para que esto se diera el mismo día en que la secretaria estaba allí estaban cortando mangle en el gazebo donde la menos que se ha sentado en ese gazebo ha sido la comisionada residente hoy precandidata a la gobernación del partido no progresista Jennifer González y esto es una foto del 2019 o sea aquí todo el mundo sabía que Enrique Questel tenía y se había aprovechado de bienes de dominio público desde el departamento de recursos naturales hasta la fortaleza hasta la comisaría residente en Washington si no quiere decir que está en Puerto Rico que está en Washington y nadie había hecho nada y es la presión de los pescadores en la denuncia de los pescadores la que colocó a la secretaria Anaís Rodríguez Vega en no poder hacer otra cosa que esta y vamos a la última página de esta orden esta orden establece recordemos que es una denegatoria de la de la concesión vamos vamos quizás señor director a la página a la página antes donde está listando cuáles son eh la lo que el departamento los lugares inadecuados eh sí pero bueno los lugares inadecuados esto es todo lo que se da eh le da eh jurisdicción al departamento en atender este asunto las actividades que afectan la zona costanera toda solicitud ser evaluada en cuanto a su conformidad con el programa de manejo de costa esto es toda la justificación para haber tomado la determinación que tomó vamos entonces a la última a la última página donde propiamente establece cuáles son los términos que tiene esta denegatoria de solicitud conforme con las determinaciones de hechos y las conclusiones de derechos antes mencionadas resolvemos denegar la solicitud de concesión para el uso y aprovechamiento de una rampa en concreto oíganse las cosas que hizo ilegalmente sin permiso Enrique Questel rampa en concreto terrazas muelles en madera estructuras asociadas marina comercial y estructura comercial acuarium localizadas en la carretera 538 barrio playa del municipio de santa isabel en un espacio en las aguas territoriales terrenos sumergidos bajo esta y la zona marítimo terrestre a nombre de aquamanc aquamarc aquamac perdón por no cumplir y presentar toda la documentación necesaria para tramitar la solicitud de concesión en referencia es que no podía presentarla porque todo era ilegal a tales efectos se ordena la demolición y remoción de toda estructura que esté localizada en los bienes de dominio público marítimo terrestre incluyendo la restauración del área a su estado natural deberá iniciar los procesos permisos requeridos tanto en la oficina de gerencia de permisos y endosos en el departamento de recursos naturales y cualquier otra agencia estatal y federal pertinente para iniciar la demolición remoción disposición y restauración del área en un lapso de 30 días calendario tiene 30 días para demoler pero se le apercibe que bajo la ley PAO la ley de procedimiento administrativo uniforme toda persona a la que la agencia deniegue la concesión de una licencia franquicia permiso endoso autorización o gestión tendrá un término de 20 días contados a partir de la notificación de la determinación derecho a solicitar la impugnación de dicha determinación por medio de un procedimiento de vista adjudicativa el cual se indicará con la presentación de un escrito de impugnación presentado en la oficina de la secretaria o dirigido al secretario etcétera etcétera esto fue el 11 de marzo del 24 me dicen que ayer Enrique Queestel estaba lo menos que estaba haciendo era tomando fotos parece que ya tiene abogado yo me imagino que lo va a impugnar pero yo les aseguro que si lo va a impugnar en este momento en este momento de cara a las elecciones más vale que se aguante toda la gente en el departamento de recursos naturales porque yo creo que no es lo mismo este no es mejor el mismo momento en que Enrique Queestel estuvo desde el día uno que llegó a la alcaldía con esos terrenos porque él tiene terrenos que son legítimamente de él allí pero no son los donde construyó precisamente en la zona marítimo terrestre porque esos son terrenos del municipio de Santa Isabel incluso lo que no están lo que no está en la zona marítimo terrestre que él construyó lo construyó en terrenos del municipio apropiándose de terrenos del municipio agrupando las fincas en el crimen cuando era vicepresidente del crimen y si quieren ver todos los documentos nosotros los publicamos en la página bonitarradio.net en una historia en una de las historias son dos historias una de ellas en septiembre del 2023 específicamente 21 de septiembre bajo el nombre que Estel era miembro junta del crimen cuando le agruparon finca del municipio a las de su propiedad eso es yo creo que lo más importante que ha pasado más allá de lo que no hemos leído todavía en el día de hoy con conocimiento ahí están los documentos ahí están las imágenes nosotros incluso en toda esta investigación hablamos con el el que era alcalde de Santa Isabel que tenía un proyecto para ese esa área que era del Partido Popular del PIN ya mismo me acuerdo lo del apellido y realmente lo que ha pasado de allá para acá que Enrique que Estel ganó la alcaldía y enajenó ese bien de dominio público alrededor de sus terrenos allí en el sector playa es una barbaridad y vuelvo y repito quienes se merecen tener definitivamente un un aplauso increíble por la consistencia por lo consecuente que han sido son los pescadores de Santa Isabel que han mantenido siempre la denuncia y sobre todo han la han llevado hasta el Capitolio donde se comenzaron las investigaciones y obviamente el periodismo independiente hizo su trabajo y la denuncia se multiplicó yo creo que las autoridades federales están mirando este asunto veremos me parece que hay algo de eso pero todavía no estoy en posición de dar información sobre eso porque jurisdicción tienen y fíjense que esta mañana hablábamos con la con la ingeniera Ingrid Vila sobre el asunto de genera y autoridad de energía el incumplimiento el negocio redondo entre genera New Fortress y la autoridad de energía eléctrica privatizada por el gobierno del 33% y precisamente lo que puede ser el abdicar de una agencia federal como en el caso de la EPA con ese asunto de genera y autoridad de energía eléctrica nosotros nos vamos no vamos a hablar de política partidista voy a bueno más allá de lo que he dicho pero que tiene el contexto de la denuncia de la nómina de lujo vamos a tratar de leer con detenimiento lo que decidió el juez y ya sea hoy creo que sí que publicaremos algo más tarde pero mañana por la mañana de hecho tenemos el análisis a las 8 en otro Noticias con Café gracias por estar pueden donar a nuestro proyecto a través de bonitasradio.net también a través de Paypal y tarjetas de crédito Bonitas Radio ATH Móvil Onda Virtual Cheques o Hiros Postales al igual que a nombre de Fundación Periodismo 21 a PMB 284 Envíos PMB 284 PO Box 19 40 0 0 San Juan Puerto Rico 0 0 9 19 guión 40 0 0 éxito y hablamos mañana de todo dice Eguiaguiar necesitamos un programa especial esta noche sobre el caso de Victoria Ciudadana vamos a ver déjenme leer y volvemos hablamos mañana éxito Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 0 0 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad